hola cuáles y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no soy este capítulo 37 de pixel monadventure 37 se pixar van al vento 3 bien bueno chicos en el capítulo anterior pues seguimos cogiendo la segunda generación y casi la teníamos ya completada y en este capítulo vamos a hacer eso vamos a completar esa segunda generación que nos faltaban muy pocos chicos y por cierto he estado yo fuera de cámara todavía no puesto esta gente en su sitio pero bueno está fuera de cámara subiendo de nivel a la segunda generación para pues eso están todos listos ya para las evoluciones vale simplemente todo sube un nivel por ejemplo a éste evoluciona a éste y evoluciona ya sabéis como siempre hago para que cuando acabemos esta segunda generación pues empezamos con las evoluciones por suerte esta segunda generación no son muchos pokémons así que no vamos a tardar mucho en hacer las evoluciones y ya empezaríamos la tercera vale os recuerdo que estamos aquí al final de esta segunda generación nos faltan por pillar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 pokémons de los cuales estos tres creo que no cuentan porque serían los legendarios o sea raic o los tres perretes no y después aquí estaría ojo lucia y celebí vale estos tres más estos tres por lo tanto faltaría 1 2 3 4 5 y 6 pokémon por coger de la segunda generación y lo que vamos a hacer vamos a cogerlos hoy y vamos a empezar las evoluciones hoy porque no si puedo a ver después de estar de quien venía a mirar la wiki después de estar leer dónde estás está leer que no te veo a smiegel y tiro que tiro que hay que sacarlo por huevo no supongo el smiegel dónde está dice que sale en mesa de día vamos a ir a por él y el tiro que tiro que sale por huevo no sé por lo que veo no hay otra manera estoy mirando pero no pone que se pueda coger vale pues entonces el tiro que en teoría vamos a hacer la prueba pero a ver de aquí tengo un momento a tiranita a ver el tiro que en teoría si yo vengo aquí y pongo por ejemplo por ejemplo de esta primera generación a que me pasó a por ejemplo y mon chan en teoría este huevo debe ser tiro que no gestión de pokémon quitamos a este reclamar huevo a ver si es verdad pero debería ser mi teoría ábrete huevo ábrete vamos huevo que es para hoy vamos tío vamos está y medio abierto vamos 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 debe que es tiro que por favor ahí está tiro que vale pues ya tenemos a tiro que bien uno de los que me culpaban de esta segunda generación era lo súper gracioso el montón de verdad súper chiquitito y te quito que te veamos hombre pero no es lo que gracioso que hay con los brazos puestos en plan quieres pelea te reviento loco no tranquilo tiro que te pongas así hombre a ver vamos a ponerlo en su sitio ya que lo he conseguido sería aquí y aquí va es que vamos a ir a poner a mesa voy a coger un momento la libreta que me la he cogido disculpad a ver dónde están los tp aquí vale ya lo tengo a ver mesa 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 6 6 4 6 4 espacio 7 0 espacio 8 2 9 3 vale se me ha olvidado el espacio no venga venga va sale de día este día ergo tiene que salir por aquí por fuerza amigo dónde estás saldrá mesa normal don bryce no esperate que mirarlo creo que ya lo tenemos ah sale en cualquier parte vale pues ya está salen cualquier tipo de mesa hemos puesto no guillo no le contaba no le doy bien sí pues bueno ser un 4% probabilidades de que salga pero bueno hay que buscarlo hasta que salga chicos que remedio esto si nos vamos andando un poco por aquí debería de veis aparecer en algún momento si antes lo digo antes aparece ya voy yo después un poco lejos no después un es sin más de 100 porque estaba tío tranquilo no después un es que ya voy amigo ya voy tío espera y aguanta no después un eje que conozco pero espera y también lo a las miedos vengo papi con papi no serios mío me jodas no me he fijado de niveles de 34 puede ser no 36 madre mía va a costar que se venga vamos ya empezamos eh ya empezamos ya empezamos tío dame un tic aunque sea cojones odio que los poquemos se pongan en el agua tío es que encima es que se queda aquí el cabrón ah pues por culo es mío no hay por el otro o está mucho nivel vamos a costar un rato y aparte aparte está en el agua tío paso paso porque va a estar dando por culo y tirando poco al pan mira veldoom algún día lo cogeremos con una master ball porque veldoom cuesta cogerlo madre mía mira este está más fácil nivel 16 vengo papi vente de una vez anda vamos no jodas vamos 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 se escapó odio no ver la pokeball todavía sigue la siguiente la actualización sigue en fase beta por eso no ha actualizado cuando esté ya que se puede actualizar no os preocupéis que os lo diré os diré actualizado de momento no podemos porque está en fase beta y si está en fase beta va a dar problemas entonces no es plan de que nos joda la serie por meter la actualización sabéis pase cualquier cosa y por culpa de eso pues se joda la serie no se rompa el mapa vete tú a sacar prefiero esperar a que esté estable y ya luego jugamos empezamos con los tíos Miguel te quieres venir de una vez por favor te puedes creer que no da prácticamente un tic la pokeball uno dos tres no se viene tío será cabrón te quieres venir ya por dios nada joder con el Smigel tú puto nivel 16 de mierda veis ni un tic ahora el tic y ahora toma por culo y se abre dos tres joder te quieres venir de una puta vez tú que ya te tiene unas cuantas pokeball macho que es un nivel 16 en serio tío es que me da mucho colaje esto de verdad puto nivel 16 y el por culo que da macho y nada y no se viene eh venga a tirarle pokeball si no se viene tío estoy tirando un trabalho es lo que os digo es lo que más me mosquea de este mod es eso tío que no está bien hecho estas cosas hombre ya se ha venido gracias estoy tirando un trabalho si no se viene sabes voy a intentar coger a verdun este es súper imposible de coger eh o sea os lo voy avisando el 16 verdun tiene una probabilidad de captura la misma igual que un legendario o sea un 0,3% creo que era y es imposible coger a verdun o sea lo digo ya de ya en la serie anterior tuvimos suerte y lo cogimos de milagro lo intenté cada vez que lo veía probaba y alguna de esas se vino a ver si hacemos así igual y se viene porque si no me tiene que tirarle una master ball y no me apetece porque es súper imposible y si peleas con él tiene la costumbre de autodestruirse porque es subnormal entonces claro no puedes ni pelear con el siquiera macho es horrible por eso os digo que este pokemon atraparlo es horrible no me gusta nada venga a ver el dunce colega vente así rápido es que una vez que coja este ya puedo coger bueno saco los otros dos por huevo tío 3 o siiii toma ya tiii tiii dios vel dum se ha venido tío hemos tenido toda buena suerte de la vida ostia que suerte eh tengo puesto a hondour no me tenia cuenta hondour fuera 10.000 uuuy este no fuera dios hemos cogido a ostia no me lo creo a vel dum macho ostia que suerte tío dios ya os digo eh tiene un rato de captura igual igual que la de un legendario la primera vez la primera temporada nos costó la vida cogerlo en la segunda temporada ha pasado igual que en esta lo cogimos en nada tiramos 3 o 4 poca veces y se vino y en esta paso igual tío hemos tenido la suerte de la vida macho pero la primera temporada costó uff que si costó madre mia estuve a punto de tirarle una master bar si recordáis fue horrible tío pero mira hemos tenido suerte otra vez que bien tío joder uno de los pocos más chungos de coger y se ha venido rápido joder no me lo creo todavía jaja no me lo creo macho a ver casa menos 162 64 menos 1649 a ver estamos en casita hemos cogido a vel dum perfecto tío oh dios gracias bien madre mia que suerte venga voy a poner este en su sitio que pasa aquí quienes son los tres que siguen a ver los tres que siguen serían ahi son peques anda smuchan elekid y magbi smuchan elekid y magbi vale es decir que me quito estos tres huecos y vamos a ver necesitamos por aquí primero que nada hemos dicho smuchan así que necesito jinx a ver jinx he puesto el huevo gestionar quitamos a jinx cogemos el huevo ahora ponemos a el ectobus quitamos el ectobus reclamamos el huevo y ahora ponemos a magmar y con esto en teoría ya tenemos esos tres huevos osea esos tres pokemon que nos faltan esos tres bebés bien a ver si es verdad si no hay problemas deberían de abrirse y darme los tres bebés que me faltan ahí y creo que ya está o me falta uno más a lo mejor por coger ya tenemos toda segunda generación pillada sin contarlos sí perfecto ahí están los tres smuchan el ectobus y magri vamos a verlos hasta luego ven aquí que te veamos bien hombre los super chiquititos tío bien gracioso jajaja y smuchan smuchan y el ectobus que tome kit que te quiero ver siempre sabes de espalda tío a mí mola quiero verte pero no paras de moverte tío estate quieto en un sitio cojones mirelo jajaja mola y magmi esta sería más grande luego salgo esta guay necesita tener un retoquito ya eh todavía sigue estando un poco cuadriculado pero bueno está guay vale pues ya tenemos a los tres bebés almas en orden tú tú y tú es el equidimagri no me estoy confundiendo yo no el equidimagri va es miltang ah blissey anda es el que viene detrás de miltang y ya son los tres legendarios los tres perretes tiran y tal y tal y los otros tres legendarios es decir que ya está chicos me falta aquí blisley los tres perretes legendarios los tres legendarios empezamos la tercera generación así que esto está vamos a coger a blisley que es básicamente coger un chancey con la eh pokéball de felicidad así que vamos a buscar un chancey chancey salía en la sabana un 0,3% de probabilidad de que salga genial de día maravilloso a ver necesito un chancey que sale aquí que sale aquí de día vamos a coger por cierto los otros pokémons vamos a hacerlo de día y necesito un chancey lo tengo que coger con esta con el amigo vale porque evoluciona por felicidad vamos allá a ver a ver a ver está aquí en la sabana tiene pocas probabilidades de aparecer o sea tiene un 0,3% o sea que va a costar que salga pero una vez salga pues habrá que ir por él chancey chancey colega sale solo en la sabana o me estoy equivocando yo cualquier tipo de sabana un 0,321% de probabilidad de spawnear ¿sabes? genial y un 30 por y un 30 por y un 30 de ratio de captura va a costar estoy leyendo un momento no 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 me estoy equivocando de happiness evoluciona chancey por felicidad y a blissey al traspasar ah vale vale por una piedra si por una bueno por la oval stone la piedra ovalada para transferirlo de todas formas necesito un chancey pero no hace falta que lo coja con con esto puede ser con que porque vale necesito un chancey normal y corriente o sea cogerlo normal y corriente no necesito que lo coja no es necesario cogerlo con lado de la felicidad eso sería solo al bebé para porque evolucionara a chancey el problema es que no puedo sacarlo por huevo porque me saldría el bebé por tanto pues tengo que coger un chancey normal y corriente necesito un chancey ¿verdad tú? para que me salga el chancey es que lo estoy viendo bajo esta realidad necesito un chancey la 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 es el único pokemon que me falta para tener la segunda generación ya y empezar con las evoluciones vuelvo a decir de segunda generación sin contar con los legendarios eh ojo que los legendarios todavía hay que cogerlos todos chancey por favor chancey chancey no va a salir verdad salen aquí en la sabana de día así que hay que esperar a que me lo marque esto además he puesto el chancey ¿no? estoy yo perdiendo aquí el tiempo así he sido puesto así que buscan el chancey a ver si sale chancey hola no va a spawnear ¿verdad? no va a spawnear ¿verdad? parece que no quiere salir chicos eso he dicho yo que me va a costar estaba viendo venir dios chancey una buena caída ahí estoy esperando a ver si sale pero no no hay manera no hay manera eh nada por aquí vale vamos a hacer el plan B vamos a ir volando a ver si así conseguimos que spawnee tío chancey necesito un chancey un Ekans por ahí chancey ¿dónde? 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 chancey? chancey chancey ahí estás hola hola chancey te tengo que ir simplemente y bueno no te peles conmigo no quiero pelearme contigo ¿vale? quiero huir no te perezco quiero dejar de toxicarme no me digas que te ha bugueado te has bugueado chancey en serio? ¿de verdad te has bugueado chancey? ah vale ¿te vienes o qué? no te vienes vale estás ahí ¿no? chancey dime que te vienes porfa vamos chancey porque vales quien me ataca me cago un topal de Sings ahora muere ya vienen otros me cago en que deis dejarme atrapar a chancey ¿qué cojones que pesaitos sois tío? dios estamos aquí intentando coger un poco muy bien los dos tontos a ver por culo que pesados tú encima me envenenan a Raikou sabe así by the way uy vamos a trabar aquí que hace esto aquí pico afilado en serio no se viene vamos chancey no me jodas ¿eh? se supone que desde aquí es donde se ve la pokeball ¿no? chancey que tienes una de las chancey se ha desbugueado y me ataca otra vez me cago en la leche pues nada pues te atrapo así ¿eh? nada tío pues te quieres venir así pues te vienes así ya está las peleas, las pelotas todo el mundo quiere pegarme hoy por lo visto ya esto dos horas aquí venga un trabal a chancey no jodas tío vente de una vez chancey ya vamos a empezar con los complejos del legendario tío Pokémon normal y corriente nivel 26 tirando el ultra vals igual que un legendario tira el 80 por lo menos para que se venga ultra vals tío veis como lo que os digo es que cojo los creadores del modo y decirle tío en serio retocad esto por el amor de dios que estoy tirando el ultra vals a un Pokémon mierder nivel 26 y no se viene tío retocadlo por el amor de dios es que parece que estoy tirando Pokémon normales ¿sabéis? es lo que me da coraje de esto tío del mod entre eso y que se partan las Pokéballs ya ufff os juro que me tienen frito con eso los creadores del mod este es el natural normal de la vida a ver si te vienes con esto mira este eh mira este ya quiere pelearse también el cabrón se me va a morir Raikou porque está sin... está envenenado eh estoy tirando aquí Pokéballs y está pasando el turno y se va muriendo pero bueno me da igual o sea que se venga Chansey ahora se viene el cabrón tío te quieres venir ya Chansey por dios es que si te meto una hostia lo mato que es la cosa hombre capturé un Chansey salvaje guau no me digas no me quieres pegar seguro vamos aquí antes de que venga el otro a pegarme jajaja bien pues ya tenemos a Chansey toma ya vamos a curar está la cosa muy tensa pues perfecto chicos hemos conseguido hoy todos los Pokémon que nos faltaban de la segunda generación por lo tanto segunda generación completada o sea capturado al 100% exceptuando vuelvo a decir a los legendarios vale que serían aquí los tres perretes legendarios o sea Raikou sería uno de ellos Suicum y Entei serían aquí estos tres y aquí vienen los otros tres legendarios que sería Lugia Jojo y Celebi vale Celebi que lo tenemos ahí que está aquí veis que lo podía poner en su sitio ya que estoy que creo que es el último de todos si el último es Celebi y Lugia estuvimos a punto de cogerlo pero no quiso venirse pues vale pues a partir de aquí empieza la tercera generación y que es lo que falta ahora uy ya me está saliendo alarma pues entonces mejor vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo empezamos las evoluciones de la segunda generación chicos por suerte la segunda generación es cortita veis son tres páginas y un poquito de los cuales no hay que evolucionar mucho ya digo estos dos estos dos este nada más porque ya tenemos Afroligator así que serían pues dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno y ya está treinta y uno y treinta y dos treinta y dos evoluciones chicos la mayoría son rápidas me explico este por ejemplo es a nivel dieciséis está al quince así que el subir al nivel dieciséis es muy fácil este trata un poco más pero mirad veis está al catorce este al dieciocho este al quince veis son estas evoluciones van a ser muy rápidas veis veintiuno al veintidós también es rápido este también va a ser rápido este simplemente es por amistad este matando unos cuantos pokemon evoluciona está el veinticinco veis va a ser rápido pues os digo en el siguiente capítulo de esas treinta y dos a lo mejor la mitad o incluso un poco más las hemos hecho así que nada chicos vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente capítulo pues continuamos donde le caña así que venga a los chicos se despide este capítulo no me acuerdo lo que sea de pixalmon adventure 3 y como siempre os ha gustado por favoritos y suscribiros siguiente capítulo pues comenzamos las evoluciones de la segunda generación y a tope y en cuanto las acabemos pues iremos a coger toda la tercera generación así hasta que acabemos con todos los pokemon atrapados como siempre ya sabéis al final iremos por todos los legendarios voy a dejar los legendarios para el final siempre que pueda y pues eso hombre si veo alguno de por medio pues lo atraparemos como siempre ¿no? pero es la cosa ¿no? pero si no pues al final lo dejaremos para los últimos capítulos y haré cortes para poder ir cogiendo rápido porque si no nos morimos de la pena como comprenderéis así que nada chicos venga hasta el próximo adiós chicos